Bueno, 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 Saiyans Elige un bando, BloxFruits Me habéis dicho también que lo pruebe, marines o piratas Hombre, yo quiero piratas, vale Uh Estoy un poco alto A ver Primero, ¿cómo va este juego? Vale, tenemos aquí Una brújula Misión recomendada NNPC, el starter Seguir Vale, el pirata starter Que está aquí Uy, el salto ya es un poco a lo Naruto Vale, a ver Clic para interactuar Por favor, seleccione la misión Claro, venga Cinco bandidos Vale Vale Y los bandidos yo doy por hecho que son estos, ¿no? Sí ¿Y yo cómo pego? Sí, yo quiero ¡Ah! ¡Hombre! Mira aquí Toma, toma, toma 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 Me tenías que explicar bien cómo va este juego ¿Vale, chicos? Porque de momento sí, peleas muy bien en tu historia Pero yo quiero también saber cómo va bien Me parece mucho los stats de abajo y tal A Dragon Block Vale, tres bandidos Y aquí el hombre tiene ya cosas especiales raras Creo que es Sonic aquel hombre Ah, vale Porque le han dado esto una estupida de nivel o algo O algo raro Yeah, ese Sonic ahí Pego nueve, ¿eh? Y algún crítico... He subido al cuatro He subido al nivel cinco Ajá ¿Y ahora qué hago? Menú doce Estadísticas Ah, ¿me puedo subir? ¡Hala! ¡Hala! Imagino que el combate... Beso y me cinco niveles de esto Por no liarla todavía, ¿vale? E imagino que el combate Pues me habrá subido Que no pego nueve Ahora ya pego diez coma dos Ostras, hay que subir mucho, ¿eh? Enfrentamiento rápido Maestría uno Mira, me van dando aquí abajo a la derecha niveles Y cosas de estas Enfrentamiento rápido Z La tecla está muy mal colocada, ¿eh? Te lo digo La Z está un poco mal colocada, te lo digo Ostras, a tomar viento Le he mandado a Pekín Que se ha teleportado hasta aquí Nivel seis Vale, pues de momento, chicos Como pelea y tal Está bien el sistema de pelea Vale, y luego aplastamiento en el suelo Y luego aplastamiento en el suelo a la X Que todavía Eso lo tengo que... Nivel 20 requerido Claro, claro, claro Soy nivel seis solo en el momento Vale, entonces ¿Qué tengo que hacer? Entrenar contra esta gente Intuyo yo Entrenar contra esta people Ah, mira Y este pelea con espada Tócate el pie y baila Anda Vale, ¿y ahora qué? Brújula Misión recomendada No, pero si ya está esa Ahora yo imagino Que me tendré que ir a tomar por saco A... Ojo Aquí la gracia es la Blox Fruit, ¿no? Busca en el mundo fruta Nuevas frutas en una hora Ostras, esto del corte Agotado Su padre Está todo comprado ya Ojo, seiscientos cincuenta mil Ostras, eh Ostras, ¿y este hombre? Espadachín Ah, una katana O un sable Yo prefiero katana Me falta dinero Vamos a pelear Para tener dinero Ostras Madre mía Este bandido Estaba aquí escondido, chicos Ya tenemos mil Para una katana Vale Sí, una katana Sí, sí Dame una katana, hombre Vale, ya está Al dos con katana Ostras, que guay No, ahora con la katana, ¿no? Ah, claro Pero pego nueve Ah, tengo que elegir A qué peleo yo Si quiero ir a katana Si quiero ir a A pegar Cuerpo a cuerpo Y esa forma de irme para adelante ¿Qué? Sí, sí, sí Silencioso A ver Uh ¿Ha sido eso? Anda Ya, ya Ahora tenemos que recuperar el dinero de la katana Claro, claro, claro Y tú eliges en qué peleas Si con katana Si con buño Está muy open ¿Cuánto le hemos quitado con eso? A ver Muy poquito, claro Porque tenemos maestría 1 Maestría 20 Ah, claro, claro, claro Imagino que el daño que tenemos Tenemos que subirse a la espada Por ejemplo Subírselo O a la espada O al combate Cuerpo a cuerpo O lo que sea Item 1 Katana Un silencioso Y Ah, mío Tiene cosas este juego curiosas, eh Que ahora te pego hostias Pues te pego hostias Que de repente te saco la espada Tal Que te meto de guantazos Que te meto de guantazos Claro Pego 9 Pego 9 Con la katana Y con los guantazos 10,5 Porque lo hemos subido un poco Pues oye, chicos No está ni tan mal este juego Puede que continúe haciéndole Por... A ver qué tal No sé, puede que lo continúe Y nada Espero que... A vosotros os mole y tal Y... Bueno Pues aquí estamos En Block Fruit A ver qué tal Mira Q-Dash Y Control Sprint Anda, qué guay Nos vemos, chicos En el siguiente vídeo de Block Fruit Si os ha gustado Dejadlo en comentarios Chao, chao DeDeDeDeDeNorth Yoga ¡Gracias!